Bueno, muy bien, ahora Visto chat, visto foro Vamos a mirar la actividad tarea Una tarea es Tal cual como cuando uno pone una tarea física En un aula de clase Tarea, entregueme, tal cosa O tarea, escriba, tal cosa Tarea, redacte, tal cosa ¿Ok? O sea, es tal cual Aquí lo que hacemos es Llevar ese espacio físico del tarea, escriba, tal cosa A una plataforma virtual ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dar clic, todos por favor En la actividad, añadir actividad o recurso En el ítem, aquí en el ítem Estamos en el tema 3 todos, para que sea más o menos claro En el tema 3 vamos a decirle Añadir una actividad o recurso Y vamos a tomar la actividad o recurso Tarea, miren que el ícono es una manito Entregando un archivo Eso significa que la tarea es cuando el estudiante Me entrega algún tipo de archivo Entonces le decimos tarea Y le decimos agregar Lo primero que nos va a preguntar Es el nombre de la tarea Entonces le podemos colocar aquí Tarea No sé, por ejemplo Resumen Sobre El tema 1 Resumen sobre el tema 1 Ese es el nombre de mi tarea Cuando le doy el nombre a la tarea Luego debo describir la tarea Entonces, ¿cómo hago mi descripción de la tarea? Entonces Escriba Un resumen Sobre el tema 1 Hay que explicar O tratar de aclarar al máximo Para el estudiante ¿Qué es lo que debe hacer? Porque solamente escribo un resumen Entonces empiezan las preguntas Bueno, ¿de cuántas páginas? ¿Qué debo incluir? ¿Qué no debo incluir? ¿Qué tipo de letra debo usar? Entonces, todo eso tenemos que tratar de explicarlo en la descripción Entonces, escriba un resumen sobre el tema 1 Coma Bueno, aquí sería más bien Y coma Dicho resumen Debe Tener Las Siguientes Características Dos puntos Yo aquí, miren Puedo utilizar viñetas O puedo utilizar numerales Ahí tenemos un editor Que nos permite hacer uso de los mismos Entonces, primero No Debe Superar Dos páginas No Incluya Portada Porque me hace portada Y ya Verde una página ¿Cierto? ¿Aquí hay elaboración de tarea No es Inversar un mapa Conceptual También Subir el archivo del mapa Claro Yo no digo Esquivo un resumen Sino Realice un mapa conceptual Y súbalo a la plataforma Con las siguientes características Igual No incluya portada Utilice Letra Arial A 12 puntos Por favor Supongan que es una tarea en grupo Porque puede también uno a veces colocar tareas en grupo Entonces es un resumen en grupo Por favor incluya el nombre de los participantes Porque lo sube uno Y de pronto lo sube el otro Y el otro no sabe si fue el grupo O puede que se copiaba Entonces incluya Por favor Incluya El nombre De los participantes Y ya Dejémoslo hasta ahí ¿Listo? Entonces ahí hacemos nuestra descripción de la tarea Si queremos que esa descripción sea visible Le damos clic No Muchas gracias No siempre es conveniente Puede que lo quiera Puede que no Archivos adicionales Suponga que yo le voy a decir Realice un resumen sobre la lectura Siete maneras de matar moscas Entonces yo le puedo adjuntar la lectura Siete maneras de matar moscas Si no estaba antes en el contenido del curso Si estaba en el contenido del curso Le digo es Dentro del contenido del curso Hay una lectura llamada Siete maneras de matar moscas Con base en dicha lectura Realice dos puntos Y le dice Eso es lo que tiene que hacer Si me hago entender Listo Si es necesario subir archivos Por aquí se suben Disponibilidad ¿Desde cuándo permito entregas? Yo puedo habilitar o no habilitar Yo le puedo decir No mire Yo le recibo entregas A partir del 27 de agosto Quiere decir que desde el día 27 Él puede subir la tarea Ahora ¿Cuál es la fecha de entrega? Yo aquí le digo Mire Yo le permito que la suba desde el 27 Pero la fecha oficial de entrega Es el 29 Entonces yo le digo aquí Mire La fecha de entrega de la tarea Habilito Porque no estaba habilitada Va a ser el 29 Si yo no quiero habilitar Una fecha exacta de entrega Pues la quito Y no queda habilitada ¿No? Entonces El 29 A las 10 de la mañana Es mi fecha oficial de entrega Fecha límite O sea Yo puedo decirle por ejemplo Mire Necesito que me la entregue Hasta Tal día O sea Yo le puse que la entregue al 29 Pero como Caso excepcional Máximo Le recibo tareas Hasta el 31 A las 11 Y 55 O sea Casi hasta el Primero ¿Ok? Entonces aquí está 31 A las 11 Y 55 Es la fecha límite Si Se le llega a pasar esa hora Y esa fecha No pudo entregar la tarea ¿Ok? Listo Aquí nos pregunta Tipos de entrega Yo puedo hacer una entrega Subiendo archivos O puedo hacer una entrega De texto en línea ¿Qué pasa si le digo De entrega de texto en línea? Lo pongo a que me escriba La tarea en la plataforma Sin adjuntarme Ningún archivo No Me escribe en la plataforma Y me puede escribir Pero miren que están Las dos opciones chuleaditas Entonces tendría que escribir Y subir archivo Entonces yo decido No Solo quiero que escriba Le quito el enviar archivo ¿Si lo ven? Y aquí le puedo definir Un límite de palabras Que lo que me escribe Tenga como máximo Mil palabras Si no tiene las mil palabras No me sirve Ahora No es este caso Yo no quiero hacer texto en línea Si no quiero subir archivo Cuando le digo Subir archivo Él me dice ¿Cuántos archivos le permito subir? Puede que le permita solo uno O que le permita cinco archivos No, suba hasta cinco Pero pues en realidad Es mejor que suba uno solo Entonces no Solo sube un archivo ¿Cuál es el tamaño máximo Que puede tener ese archivo? Digámosle que máximo Tenga cinco megas Tipos de realimentación Comentarios de retroalimentación Hoja de calificaciones externa Archivo de retroalimentación ¿Quiere hacer comentario en línea? No Eso es para cuando yo le devuelvo A la persona Muy bien No, mire Tenía que haber hecho tal, tal, tal y tal cosa ¿Ok? Listo Configuración de la entrega Miren esto Se requiere aceptación del usuario Pulsando sobre un botón Esto es para que el usuario acepte Que está subiendo la tarea No ¿Para qué? Eso no es necesario ¿Es necesario que los estudiantes acepten las condiciones de entrega? Sí O sea, debe aceptar esas condiciones Permitir reapertura Si yo le permito reapertura Le permito al estudiante Que vuelva a subir la tarea La subió Subió el archivo mal Le permito que la vuelva a subir Le permito que la vuelva a subir Le permito que la vuelva a subir Eso tiene sus Bemoles Porque puede que haya problemas En ese tipo de aspectos ¿De acuerdo? Entonces a veces es mejor dejarle el nunca Depende del docente Si le voy a permitir esto De manera manual Debo decir Cuántos intentos máximo le dejo En el caso es mejor nunca Ya Y así no tengo problema La subo una vez Y ya Estoy seguro de lo que va a subir Se acabó ¿Ok? Listo Configuración de entregas por grupos Esto es cuando uno define grupos Pero pues nosotros no hemos trabajado La parte de grupos Avisos Entonces yo puedo enviar mensajes Por ejemplo Cuando la entrega ha sido calificada Y al estudiante le llega un correo Diciéndole su tarea ha sido calificada Y el estudiante va y mira Así La nota fue tanto ¿De acuerdo? Notificar las entregas fuera de plazo Notificar por defecto Valor de notificar por defecto A los estudiantes Calificación Esto es importante La puntuación Aquí hay una escala Puede ser ninguna Si le digo ninguna La tarea no tiene nota Bueno Una tarea sin nota Como que no es tarea ¿No? Pero bueno Pero si le puedo decir Si quiero trabajarlo Con una puntuación O con una escala Si le digo escala Aquí hay unas escalas definidas Pero Digámosle puntuación Para que no haya escala Y decimos cuántos puntos Le voy a dar a esa tarea Yo digo que le voy a dar 50 puntos ¿Ok? Método de calificación Calificación simple directa Por una guía de evaluación O por una rúbrica Que pueda haber diseñado Y colocado en la plataforma No Calificación simple directa O sea el docente mira la tarea Y dice listo La nota está ¿Ok? Listo Calificación para aprobar Si quieren lo llenan Si quieren no lo llenan Eso es para decir No Si la tarea tiene una nota menor a 3 No la Está reprobada No es una tarea aprobada Eso Uno lo dice ¿Cómo sería? Un método de evaluación O sea El cómo evaluar una tarea Yo puedo decir Por ejemplo De la tarea voy a colocar Un 5% a la forma de la tarea O sea A que me cumpla con una norma Por ejemplo Debe aplicar norma APA Por ejemplo Es una cosa Voy a dar un 20% a La fluidez del texto Voy a dar un 10% A la concreción Voy a dar un 8% Al uso de gráficas Entonces yo tengo todo eso listo Y cuando Eso es como una escala de calificación Y cuando yo quiero entonces Ponerle una nota al estudiante Es mucho más Objetivo Porque lo que hago yo Entonces tomo mi rúbrica Y voy mirando el parcial Cumple con esto Cumple con esto Cumple con esto Cumple con esto La nota está Eso es una rúbrica de calificación ¿Listo? Bueno Bueno Aquí está Calificación para aprobar Listo Cuando he terminado de configurar Estas son las configuraciones básicas Le digo Guardar cambios Y regresar al curso Hagámoslo Y ya tenemos aquí varias tareas Tenemos Un resumen sobre el tema 1 Otro resumen sobre el tema 1 Un mapa conceptual Aquí en este caso No me interesa también En la fecha de agosto Voy Ah Ya voy para allá Y revisamos Aquí ya hay varias Este por ejemplo Del ensayo de mil días Dejó que se visualizara El texto Perfecto O sea Yo decido si quiero o no quiero ¿De acuerdo? Es una cuestión de decisión Muy bien Listo Eso es lo que tiene que ver Ahora Voy a entrar a cualquiera Mire Voy a revisar por ejemplo La tarea del mapa conceptual Observen lo que pasa aquí Tarea del mapa conceptual Es en grupos separados ¿Cuántos participantes Han enviado tarea? Pues ninguno Yo aquí en este ítem Puedo ver O calificar las entregas Ahí es donde el profesor califica ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo En este momento Esta sin calificar ¿Cuál fue la última modificación? El 27 de agosto Si yo vengo aquí A ver calificar Me va a aparecer una lista Ver libro de calificaciones Me aparece una lista Con los estudiantes ¿Cuántos estudiantes Tenemos en la plataforma? Ninguno Todos somos docentes ¿De acuerdo? Por eso no lo veo Pero si hubiera estudiantes Aquí me aparecerían Y aquí yo le podría Calificar la tarea ¿De acuerdo? Bueno, muy bien Listo Ahora Vamos a mirar Si hay más tareas Subidas a la plataforma Aquí está Listo ¿En qué tarea No se pueden cambiar Las fechas? ¿Cuál de estas es? ¿Ya está cargada? No, está todavía en pantalla Ya voy para allá Entonces Listo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Gracias.